Cuenta la leyenda que en 1536 Pizarro y 500 de sus soldados se enfrentaron a 25.000 hombres al mando de Tupac Yupanqui quien llegaba desde el Cusco con el afán de expulsar a los conquistadores de Lima los españoles se encomendaron a San Cristóbal para que el adversario no pudiera cruzar el río Rima y así fue debido a la gran crecida de ese año en la mañana del 14 de septiembre fiesta de la exaltación de la cruz los indígenas emprendieron la retirada Francisco Pizarro y una comitiva lo nombraron como Cerro San Cristóbal en reconocimiento a la protección del santo patrón Hablar de Lima es hablar de la capital de los guirreyes hablar de Lima es hablar de una historia muy grande que usted tiene que conocer pero que les parece desde aquí desde el mirador del Cerro San Cristóbal yo quiero seguir los invitando a que vengan al Perú y también que les parece si en esta parte del programa disfrutamos un poquito de la música de la alegría de todos los peruanos señoras y señores en el escenario imaginario de las estrellas la dama y señora de la canción peruana María de Jesús Vázquez Quisiera reír, llorar y cantar cantar sin recordar mi dolor llorar sin demostrar mi pasión asunto una canción cantar para olvidar que está aprendiendo a odiar mi pobre corazón ya asunto una canción cantar para olvidar que está aprendiendo a odiar mi pobre corazón la vida me hace pensar que es imposible en el amor reír llorar una canción cantar sin demostrar dolor y menos olvidar las penas del amor las penas del amor ¡Eso! 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 La vida me hace pensar que es imposible en el amor reír ¡Eso! 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 Mis amigos, qué lindo es estar en la capital de este hermoso país, Perú-Lima y poder contar con un servicio turístico tan amplio! Ante todo, bienvenida a tu programa Conexión Latina. Bueno, a invitarles a toda la gente que vengan acá al Perú a conocer la parte colonial que vendemos y a nivel internacional pues por Cusco pero nosotros vendamos acá en Lima lo que es el complejo turístico que es el punto más alto de la ciudad y se ve toda la ciudad. Los invitamos a conocer nuestro Perú que es tan lindo. Sí, el turista antes venía de paso, como dice usted pero ahora se queda en el Perú y se queda en lo que es el Centro Histórico de Lima porque fue declarado Patrimonio Cultural. Le gustan mucho las iglesias porque nosotros ofrecemos las iglesias y toda la parte del Centro Histórico está muy, muy, muy moderno, muy limpio la ciudad. Les invitamos a que conozcan todo nuestro Patrimonio Cultural de la Humanidad que ha sido declarado por la UNESCO en el año de 1991. Interesante encontrarse con lo que fue con los comienzos de esta capital. Una estatua que muestra uno de los pregoneros de aquel entonces en el virreinato. La famosa chichera. Podemos ver un poronguito en la parte alta donde llevaba la chicha que vendía por su pueblo. ¿Qué les parece si ahora hacemos una breve pausa comercial? Pero no se muevan. No se muevan porque hay mucho más de esta hermosa Lima. Una Lima que espera por ustedes. Una Lima que abre los brazos al turista. Yo los invito, señores, a que vengan al Perú. Vengan a su capital, Lima. Conozcan esta hermosa ciudad renovada con una comida sabrosa con mucha historia que quiere mostrarle a usted. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Nos separamos dos minutitos y hay mucho más en este especial. Hay música, hay alegría y hay que recordarle que Avianca es la aerolínea de todos los peruanos. ¡Suscríbete al canal!